¿Cómo grabamos? Sí, perdón que se presentara. Ah, ok. Ok, dinero mexicano, 3 minutos, 4 por 4. Fuego cruzado, todo el mundo vamos a dar entrada, loco. Todo el mundo dando entrada, ¿qué? Dice 3, 2, 1, créndelo. Ahora gente, para tirarles de aquí me concentro poniendo aquí está mi tiempo. Su club allá está más devaluado un poco más que el peso mexicano. Vamos a dejar que hoy a mi prima los hunda Con el dinero les alcanzó para la segunda Y aquí vemos que hay muchos colores rojos Pero estos ratos solo traen puro rastrojo Dice 3, 2, 1, prenderlo Que me pongan la temática a la neta, no lo entiendo Los voy a dejar con la cabeza en el pavimento Entiende que entre estos raperos yo subo el precio en tanta mercancía Porque el level está subiendo El level está subiendo, tú te estás decayendo Cuando a esto le pongo mi precio entiendo Y si lo pongo porque mi rap tiene precio Porque en esta noche esta se da el balúa como el peso Y en esta tarde yo vine a sacar al cobre Y vienen puros pobres, yo venía nervioso Dice la meta, aquí me van a poner pinche oso Dice 3, 2, 1, prenderlo Que me hablan compañero, la neta yo no lo entiendo Que tú estás subiendo, porra compadre, no lo entiendo Hermano, te voy a decir algo en el tempo Yo no vendo mi pizza de hermano, mi pizza de mi Dinero mexicano Es tuyo mío entiendo, pero yo aquí en esto ya lo he comiendo Lo pongo por mi precio en dinero mexicano Porque se le apoyo siempre a todos mis hermanos Voy a sacar el grillete pa' chingar a este marrano Tú ya eres más feo que un billete mexicano Entiende compañero, la acomodo, yo a mi modo Yo te saco de este freestyle, soy un dragón de comodo Entiende, lo clavo en el freestyle, te voy a matar hermano Pues aquí me llaman Nesa o Alcoyol Te llaman Nesa o Alcoyol Y vengo a poner lo que quiero De esta yo ya no te apoyo Te doy una sorfana para que te vayas Y con un ingenio y dando el culo te aparto hoy Te voy a dar un minero porque solo mientes A ver si te alcanza pa' arreglar, te lo sientes Entiende compañero, en el freestyle yo me enrico Habla de Sor Juana, mi hermano, el peinado de Benito No hay que me entiendas porque te voy a pasar al igual que Diego Rivera Que Diego Rivera no entiendo en verdad Y como Morelos amarrado para atrás, aquí te quedas En realidad esto es una batalla Y lo que te calla, si en esta ya no te hallas Vamos a hablar del billete que trae un cura Y este vato la cura con su negrura La neta yo no soy el vato que sabe mucho rapear Pero hoy te vine a ganar Si hablamos de dinero, yo en el pista bailo euros Hermano, compañero, vendo dólares en esto Que me hablan compañero que desvalora este peso Por eso la mexicana, mi hermano, esto está pudriendo Última, última Que me está pudriendo, no lo entiendo Como Carlos en Chile, en mi dinero me estoy pudriendo Porque aunque sea peso mexicano Tiene más que tú y que todos nuestros paisanos Tiempo, tiempo, tiempo Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso Ahí se preguntó, balzo Jueces, decidimos quién se la lleva a la cuenta de 3, 2, 1 No alcanzo a ver, no alcanzo a ver Irving se la lleva, un fuerte aplauso para Irving